muy buenas que también de mixblogs cómo están espero que estén muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy ando con dylan albeiro vamos a hacer un pequeño bueno vamos a hacer como una degustación hoy fuimos a un supermercado de sólo comercio chino sólo cosas chinas y pero de en serio está muy grande el supermercado están vendiendo muchas cosas cosas raras de lo que viniera que en la en el área donde era como el pollo asado la carne y todo eso vendían patos y asados casi como cuando con el pollo pero en el clan el chunzo y lo ponen a rostizar así estaba el pato se le veía la punta se veía de verdad muy muy rarito y había también vendían como las venían las patas pero no estoy seguro si eran de gallina de que mierda sea pero un día las patas ahí seguro para la gente que le gusta hacer los calditos y eso que más raro vi pero había mucha 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 comida rara nosotros compramos un poquito de todo que vamos a degustar y pues no sé si va a ser bueno o no va a ser maluco bueno lo primero que vamos a probar es estas gelatinas que son bueno son como de frutas de muy ricas y toda la descripción y toda la monda está en chino para probar las gelatinas es casi como lo mismo de las gelatinas que cuando uno era niño comía ahí y de un solo las sortidas de la comida toda tan buena tan buena las gelatinas de esto mi gente ahora lo que vamos a probar es con estas papitas que son como tiene sabor de langostino tío alguna vez hayan comido papas con sabor de langostino no sé esta es la marca tiene un langostino hay dibujado obviamente toda la mierda toda la monta está escribida no no este si tiene está escrito en chino pero también está escrito en francés y en inglés porque aquí donde yo vivo si se habla francés e inglés vamos a probarlos a ver que tal sabe tienen tienen un olorcito tienen un olorcito un poco maluco como a pescado seco como a pescado seco vamos a probarlos a ver que tal sabe pero saben rico bueno mi gente ahora lo que vamos a probar la verdad es que no sé qué no sé qué es esto pero ya les voy a mostrar acá todo todo esto sí todos han escrito ah no no sí se llama su moon lake mochi tiene un nombre muy raro y es como una bolita como con una clase como de chocolate de pepitas raras como de pepitas de cereal en el medio no sé qué es lo que algo blanco que no sé qué es y dentro dentro ya más adentro tiene algo negro que no creo que sea chocolate tío es esto es esto no creo que eso sea chocolate el chocolate no es tan negro el chocolate es más o menos como cafecito y este si no le veo nada de chocolate no sé ni que sea lo blanco que hay ahí y lo de alrededor pero vamos a abrirlo vamos a probarlo a ver qué tienen parece como comida de pájaros bueno vamos a vienen así en empacaditos así que bueno vamos a dar por hoy son blanditos pensé que eran pensé que eran duros pero no no son blanditos y huele 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 como a maní entonces vamos a pegar un mordiscito tengo estoy curioso tengo curiosidad por saber qué es lo que tiene adentro alcanza a morder de lo negrito que tiene adentro pero no sé qué sabor tiene o sea en el momento en que lo muerde la textura se siente rara porque es como como el latinocito pero después de que lo va mordiendo y lo va saboreando le va cogiendo el gustico bueno mi gente lo que quería mostrarles eso era lo que más quería probar yo son como esto esto sale más que todo en las caricaturas de anime como lo que el dragón bolseta muchas cosas y hasta en películas que he visto que hay muchos de que por ejemplo en episodios de goku hay muchos que yo he visto que donde goku come como estas bolitas son como unas bolitas de masa y que ellos se la comen lo he visto mucho y tenía intriga de probar a ver como sabía son estas bolitas ya les voy a mostrar mamá estas balas y a ver qué tal sabe huele 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 como a pancito huele a pan es más las compramos las compran cuando las compramos están calientes ya obviamente ya de tanto tiempo están un poquito como grasositos huele 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 hue aquí más de la intriga yo veía que Goku mantenía comiendo así como esas bolitas, en las películas también veía que en los platos se cogían esas bolitas, en los videos de los dibujos animados de anime, todo eso mantenía comiendo como estas bolitas y bueno, la verdad no le veo como tanto el gusto, pero cada persona obviamente tiene su gusto y a él le gustó, a mí no me gustó tenemos estas dos cositas estas dos, que parece en Colombia que le decimos natilla creo que en China, no sé cómo le dirán, cómo lo llamarán pero en la descripción decía que estaba hecho con arroz, o sea que me imagino que debe ser como más o menos como un arroz con leche guau, digámoslo así no sé, vamos a probar este si tiene pinta de que está rico vamos a probar en los dos vamos a probar los dos vamos a probar los dos no sabrá, ¿no? este, este que es amarillo este si no, no huele a arroz vamos a probarlo esto si se llama como la natilla colombiana solo que le faltaría un poquito más como maíz para que tuviera un toquecito como a natilla, natilla colombiana bueno mi gente hasta aquí llega este videito alcanza vamos a probar no, es que en serio no sé ni cómo le llaman estos las bolitas estos de las que come Goku los pinchitos estos si los voy a dejar para después porque la verdad no sé si hay que comerlos así de pronto pegan un mordisco y es carne cruda entonces vamos a guardarlos después estas bolitas tampoco es que me gustaron mucho bueno obviamente cada país tiene su su gastronomía, su comida diferente las papitas estas de hamburguesa me gustó mucho sabían era pero a pollo y las de langostino sabían si saben un poquito como a langostino pero la bolita si huele un poquito feo como a pescado seco y obviamente las gelatinitas también son gelatinas se sabe a gelatinitas normal solo que en el medio tiene como un pedacito de fruta así que mi gente pero, pero mire de pronto vamos a subir otro video de eso así que mi gente hasta aquí llega este videito no olviden suscribirte al canal si son nuevos tíos bienvenidos venimos con por eso este canal se llama Miss Bloss tíos Miss Bloss mire ¿por qué? porque subimos contenido de todo un poquito y tenemos una bola que dice Miss Bloss y tenemos una bola que dice Raquel Gracias.